Las luces y señales que encontramos en el mar sirven de referencia y ayuda para la navegación. Entre estas ayudas están los faros, las farolas, las marcas, las balizas, las boyas, etc. Cada faro o marca o boya tiene una apariencia de luz diferente y se determina según su periodo, fase y color. El periodo es el intervalo de tiempo al cabo del cual una luz no fija vuelve a realizar los mismos aspectos y en el mismo orden. Y la fase son los diversos aspectos de una luz durante un periodo. En el mar encontraremos cinco tipos de marcas que pueden encontrarse por separado o bien varias juntas. Están las marcas laterales que indican los lados de babor y estribor en los puertos. Las marcas cardinales indican por qué punto cardinal es navegable, norte, sur, este u oeste. Las marcas de peligro aislado indican peligros aislados que están rodeados de aguas navegables. Las marcas de aguas navegables indican que las aguas que rodean esa marca son navegables. Y las marcas especiales indican zonas o configuraciones de las publicaciones náuticas, por lo que no ayudan a la navegación, únicamente dan información. El organismo internacional que regula todas las señales marítimas se denomina Asociación Internacional de Señalización Marítima. Empezando por las marcas laterales, se distinguen dos zonas en el mundo, a las que se les llama regiones de balizamiento. En la región A, que es la nuestra, las marcas laterales son de un color. Y en la región B, que comprende América, Japón y Corea, las marcas laterales son de colores opuestos, tal como veremos más adelante. Las marcas laterales indican los lados de vabor y estribor de la derrota que debe seguir un barco en un canal bien definido, es decir, los lados de vabor y estribor de un puerto. Para nuestra región de navegación, la región A, nos encontraremos las siguientes marcas laterales. Entrando, dejaremos por nuestro estribor una marca de color verde con forma de cono, castillete o espeque. De noche exhibirá una luz verde con ritmo cualquiera excepto 2 más 1 y marca de tope si tuviera un cono verde con el vértice hacia arriba. Entrando, dejaremos por nuestro vabor una marca de color rojo con forma de cilindro, castillete o espeque. De noche exhibirá una luz roja con ritmo cualquiera excepto 2 más 1 y como marca de tope si tuviera llevaría un cilindro rojo. Por lo tanto, entrando, tendremos a nuestro estribor una marca cónica de color verde y por nuestro vabor una marca cilíndrica de color rojo. Pero saliendo, encontraremos por nuestro estribor una marca cilíndrica roja y por nuestro vabor una marca cónica verde. También existen las marcas laterales de bifurcación de canal. Hay dos, la de canal principal a estribor y la de canal principal a vabor. La marca de bifurcación de canal principal a estribor es de color rojo porque se abre un canal secundario a vabor con una franja horizontal verde porque el canal principal lo dejamos a estribor. Con forma de cilindro, castillete o espeque porque el color predominante es el rojo. De noche, exhibirá una luz roja porque el color predominante es el rojo y con un ritmo de grupo de destellos 2 más 1. Y como marca de tope, si tuviera, un cilindro rojo porque el color predominante es el rojo. La marca de bifurcación de canal principal a vabor es de color verde porque se abre un canal secundario a estribor con una franja horizontal roja porque el canal principal lo dejamos a vabor. Con forma de cono, castillete o espeque porque el color predominante es el verde. De noche, exhibirá una luz verde porque el color predominante es el verde y con un ritmo de grupo de destellos 2 más 1. Y como marca de tope, si tuviera, un cono verde con el vértice hacia arriba porque el color predominante es el verde. Ejemplo de un puerto deportivo, marcas laterales de la región A que nos encontraremos. Nuestro barco entrará a puerto pegadito a la banda de estribor. Por lo tanto, nos encontraremos una marca cónica de color verde a estribor y una marca cilíndrica de color rojo a vabor. Seguimos navegando por estribor y nos encontramos una marca de bifurcación de canal principal a estribor. Eso significa que hay un canal secundario a vabor. Por lo tanto, podemos caer a vabor y entrar en otro canal. Este nuevo canal, una vez hayamos pasado la bifurcación, volverá a balizarse como si fuera un canal principal normal. Es decir, marcas cónicas de color verde a estribor y marcas cilíndricas de color rojo a vabor. Si en vez de haber caído a vabor, hubiéramos seguido por el canal principal, encontraríamos una marca de bifurcación de canal principal a vabor, lo que significa que hay un canal secundario a estribor. Después de entrar en este nuevo canal, nos encontraremos las marcas normales de una región de balizamiento A. Es decir, marcas cónicas de color verde a estribor y marcas cilíndricas de color rojo a vabor. Recordad que se ha de navegar siempre pegados a la banda de estribor. Si en vez de estar entrando a puerto, estuviéramos navegando de salida por él, nos encontraríamos a estribor una marca lateral cilíndrica roja y a vabor una marca lateral cónica verde. Si estuviéramos saliendo desde un canal secundario, encontraríamos a estribor las marcas cilíndricas rojas y a vabor las marcas cónicas verdes, recordando que siempre debe navegarse por el costado de estribor. Y al encontrar la marca de bifurcación de canal principal a vabor, con color predominante verde, caeremos a vabor que es donde se encuentra el canal principal. A veces nos podremos encontrar marcas laterales que no puedan identificarse según su forma de cilindro o cono. En la región de balizamiento B, las marcas laterales están invertidas, pero dado que un PER no puede alejarse más de 12 millas, no se explicarán con detalle. Tal como se ve, las marcas laterales de estribor son rojas con forma cónica y las de vabor, verdes con forma cilíndrica.